Bueno, muy buenos días a todos. Las personas que nos siguen en este conversatorio sobre arquitectura verde, mitos y realidades. Hoy estamos con la Casa Full. Estamos desde las cuatro esquinas del mundo. Estamos en Europa, estamos en Latinoamérica, estamos en Canadá y estamos en Estados Unidos conversando sobre lo que nos apasiona y lo que consideramos es nuestra responsabilidad, que es un planeta sostenible, un planeta mejor. Saludamos a nuestro invitado Antonio. Antonio, muy buenas tardes para ti, muy buenos días para nosotros. Y bueno, no sabemos de... porque hasta en Australia nos ven, así que no sabemos en qué horario estén las personas, pero queríamos saludarte. Bienvenido a este espacio que también es de ustedes. Muchas gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Mauricio, desde Toronto, desde Canadá, Magna Club Canadá, en este tema de toda la parte sostenible que es su fuerte y que hemos, durante muchos años, hecho protagonismo en Canadá. Muy buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por esta oportunidad de presentarnos acá y muy amable a Santiago y a nuestro invitado especial, Antonio, desde España. Muy agradecidos por aceptar esta invitación. Los saludo desde Canadá en una oleada de calor impresionante. No sé si en España sea lo mismo. Sí, muy buenas, Mauricio. Muchas gracias a vosotros, Silvio, por la inspiración. Para mí es un honor estar aquí con Tampo y una compañía. Y bueno, el tema del calor es un tema aparte de aquí en el sur de España, porque está apretando bastante también, ¿eh? Bueno, imagínense, en Houston estuvimos sobre los 103 grados, porque aquí siempre estamos en la parte del horno de los Estados Unidos, pues ayer fue un tema un poquito fuerte, ¿no? Entonces, si hubo sol por allá en el norte, imagínense aquí en el sur. Y también estamos para Latinoamérica con Santiago, que es la persona encargada para Latinoamérica, y que está muy al frente de estos conversatorios. Buenos días, Santiago. Y adelante, pues, y vamos entrando en materia. Bien. Perfecto, Jorge. Muy buenos días para ti, para Mauricio, para Antonio. Muchas gracias por este espacio. Y es un tío de expertos. Y bueno, vamos a iniciar con este evento, con este punto de desarrollo. Es un evento muy, muy contenido. Cada vez otro objetivo es que está mucho al lado, que podamos hablar de diferentes temas. Y con eso, pues, complementarlo con la audiencia que nos lleva. Listo. Entonces, pues, vamos a iniciar con este nuevo bloque. El anterior la vez cerramos con un primer bloque como conceptos básicos y en este. El segundo bloque vamos a hablar sobre definiciones y con la cuesta en práctica y la arquitectura verde en general. Y listo. Entonces, pues, ya hicimos la presentación. Como lo comentábamos antes, pues, contamos con presencia del Manuel League Group en Estados Unidos, en Canadá, y nuestro invitado especial, Antonio Rodríguez González, con Sanofana, desde Mexico Labs, desde España. Y listo. Entonces, quisiera iniciar este espacio, pues, con este conversatorio para, quizás, como entrar en un poquito más en detalles con respecto, pues, a la arquitectura verde y, pues, teniendo, pues, en cuenta la visión de cada uno de los expertos que tenemos aquí en este espacio de charla, de plática, pues, estos componentes en los cuales, pues, la arquitectura verde, pues, tiene gran relevancia. El término sostenibilidad o el término verde es un término ampliamente utilizado y que, además, pues, tiene diferentes connotaciones, pues, dependiendo del contexto, dependiendo, pues, de su origen y dependiendo, pues, también cuál puede ser ese impacto, pues, que la arquitectura verde genera, pues, ya sea en el mismo ambiente, en lo social, en lo político, en lo tecnológico. Esto lo que hace es una suma de valores y elementos que enriquecen este componente principal y que, pues, también da cabida para que el término de sostenibilidad y la arquitectura, pues, se complementen aún más. Entonces, pues, me gustaría dar, pues, al inicio, quizás, desde la visión de ustedes, ¿cómo ve el tema del término de arquitectura verde y cuáles son como esos impactos que tienen los términos de ambiental, social, público que tenemos? Antonio, tú puedes, obviamente, primero, nuestros invitados, coméntanos tú desde tu amplia experiencia y desde… es importante entender que Europa tiene un recorrido mucho más interesante en estos temas que los otros países. La gente piensa que la parte de Europa y los paneles solares y muchas de estas cosas, los americanos, inclusive los canadienses, que son potencia mundial en este tema, nos llevan ventaja. Pero la verdad es que España y varios países, desde muchos años, han caminado con innovación y con, digamos, tenemos esa capacidad de abrir el camino y por eso es muy importante la conversación con Antonio porque es una visión muy interesante de la construcción verde en muchos ángulos, no solo en la parte fotovoltaica, los alemanes en los techos verdes, etc., nos llevan mucho tiempo de ventaja. Y por eso tu opinión es muy clave. Así que es importante que la gente que nos escuche sienta que los ángulos de esta conversación son bien diferentes. Latinoamérica está en un proceso de inicio, Estados Unidos en un proceso de consolidación, Canadá siempre ha sido innovador en estos procesos de tecnología, pero lo interesante de Europa es que ellos han caminado esto por muchos años. Así que, Antonio, enriquece a nuestros oyentes y participantes y que miran nuestro conversatorio un poco desde la visión europea que es tan importante. Sí, muchas gracias Jorge, muchas gracias Santiago. Bueno, sí, o sea, realmente el tema en el que nos hallaron es muy interesante y, bueno, se puede decir que ya tenemos un... ...existe esa conciencia general, ¿no? O sea, no es algo a nivel de países, sino ya a nivel global, es una conciencia muy importante de que hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar nuestra forma de producir, hay que cambiar nuestra forma de consumir, hay que cambiar nuestra forma de vivir. Y bueno, y estamos en ese proceso, ¿no? Yo creo que dentro de lo que sería a nivel tecnológico, bueno, hay sin duda algunas áreas que... ...sobre las que hay que hacer énfasis, ¿no? Sobre las demás. Y dentro de lo que Nexity Labs también interviene, ¿no? Que, bueno, en nuestro caso sería lo que son ciudades inteligentes y energías renovables, ¿no? Dentro de energías renovables también entra dentro lo que sería el almacenamiento de energía. Al final la energía es muy importante, como esta energía se utiliza, como esta energía se cree y como esta energía se almacena, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando lo que es dentro de la arquitectura, las áreas sin duda de las ciudades inteligentes son muy importantes. Lo que sería la mejora de todos los procesos, lo que sería una mejor sostenibilidad en las ciudades, las áreas verdes y luego lo que sería subir la calidad de vida de las personas, ¿no? Eso, bueno, afecta muchísimas áreas y desde nuestra parte de lo que sería las ciudades inteligentes estamos hablando de poder automatizar todos los procesos, poder captar la energía, ya sea a través de la energía fotovoltaica, energía eólica, todo tipo de energías y luego la capacidad para almacenarlo en todo momento. Nosotros básicamente lo que tenemos serían esos softwares que se realizan con apoyo de las municipalidades en las ciudades y luego, por otra parte, pues ya lo que tendríamos sería una serie de productos que, bueno, simplemente los fabricamos como una solución para los problemas que hay en este momento, ¿no? Básicamente estos productos, tenemos diferentes productos que son muy interesantes, pero yo creo que lo que está un poquito más cercano con el tema en el que estamos tratando hoy sería el alumbrado fotovoltaico, por una parte, que sería, bueno, básicamente todo el alumbrado público de la ciudad que pueda estar captado a través de la energía solar y no se tenga, igual que consumir esa electricidad, sino que todo sea completamente independiente y sostenible, y por otra parte, lo que sería el concepto de VIPV, que no sé si han escuchado hablar de ellos, que están muy relacionados, sin duda, con la arquitectura verde, que sería, bueno, la captación de energía solar en los propios edificios, en las fachadas y en los techos de los edificios. Entonces, bueno, básicamente un poco de manera general, adaptándonos al tiempo que tenemos en la reunión de hoy, estos son un poquito las áreas que yo creo que habría que dar un buen impulso dentro de este gran tema como es la sostenibilidad. Y Mauricio, ¿tú cómo ves esto? Este tema de ciudades inteligentes y de ciudades desde Canadá es muy interesante lo que dice Antonio porque lo que hemos venido aprendiendo, Antonio, es que no importa qué tanto esfuerzo hagamos en un país, si los demás y toda la humanidad no se concentran en luchar por lo mismo, no lo vamos a lograr. Y creo que una de las cosas es que la pandemia nos ha enseñado ese concepto de globalidad y de compartir espacios que se llama planeta, ¿no? Y de entender la responsabilidad hacia otros. Y creo que una cosa, por ejemplo, que yo visualicé desde Naciones Unidas fue este tema de cómo inciden los espacios verdes y cómo incide el generar más calidad de vida en las personas y se hablaba que se necesita el 16% de espacio hoy en día en parques y otras cosas y cada vez lo tenemos menos. Entonces, esta flexibilidad que genera por lo que tú alumbrado público y poder tener unos paneles solares o energía que me permita alumbrar y de manera responsable abrir espacios para que la gente comparta, etc. es cada día una preocupación mayor de la calidad de las ciudades que tenemos, ¿no? Porque el 70% de la población no solo habita, sino que cada vez va a aumentar más las zonas urbanas y por eso el rol de las ciudades es tan importante. Pero veamos desde Canadá, ¿qué opinas, Mauricio, sobre este tema? Bueno, desde Canadá, lo que hemos visto es una coyuntura muy especial con respecto a la pandemia. La pandemia hizo que reflexionáramos más en el sentido social, que se generara más innovación científica y que la inversión política y la inversión política se volvieran más importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, en Strasbourg, una ciudad que se ha preparado completamente para los vehículos inteligentes. Es la primera ciudad de Canadá que está interconectada para que en todas las intersecciones viales donde hay semáforos estén conectados los vehículos. Por supuesto, los proyectos de Andrade, como este que mencionó Antonio, y los proyectos de Ciudad Inteligente, se ven mucho más respaldados y mucho más incorporados en las decisiones políticas ahora aquí en Canadá. Nosotros hemos revelado una capacidad colectiva mucho más importante con respecto a la pandemia para la innovación científica. Y aquí, donde estoy ubicada, donde está ubicada Magna Green Group Canadá, una de las dos sedes que hay en Canadá, porque la otra es en Quebec, hay un centro de tecnología muy importante, un clúster, como llaman acá, para la innovación científica, que se ha desarrollado notablemente con respecto a la pandemia, donde las construcciones verdes resultan ser muy importantes, pero debemos entender que esta coyuntura nos está preparando para hacer frente a otra gran crisis mundial, espectacular, que es la del clima cambiante. Entonces, el desarrollo sostenible y las iniciativas y proyectos de que habla nuestro invitado especial Antonio y que ha mencionado Santiago y Jorge durante todos estos interesantes presentaciones del conversatorio, todas estas iniciativas y proyectos resultan muy importantes para precisamente satisfacer esas necesidades presentes sin comprometer los recursos futuros en el contexto del término de sostenibilidad ambiental. Las iniciativas y los proyectos que se han desarrollado durante la pandemia han generado inversiones y han desarrollado transformaciones económicas que han desafiado todas las predicciones. No sé cómo habrá pasado en España o en Estados Unidos, pero aquí ha sido espectacular el cambio y nosotros tenemos la oportunidad de trabajar muy de la mano con instituciones universitarias, con instituciones y especialmente con la comunidad hispana, empoderando, inspirando a los emprendedores para que participen en una cantidad de oportunidades que ahorita ya no son solamente canadienses, resultaron ser mundiales. La divulgación sobre proyectos sostenibles del ecosistema de tecnología de Guaternú en Ontario, en este caso nuestro para las comunidades hispanas de Iberoamérica, se ha multiplicado. Ahorita ya estamos con contactos en todos los países de América, de habla hispana, recientemente los proyectos de innovación y de tecnología que hay relacionados con ese esfuerzo que hace Colombia por la energía geotermal y por la hoja de ruta del hidrógeno. Son proyectos que apoyan el sector tecnológico hispano y por supuesto las empresas con las que trabajamos y las instituciones como las cámaras de comercio resaltan el apoyo a las innovaciones y a los emprendedores como un catalizador clave en la consolidación de los ecosistemas tecnológicos para que sean sostenibles y sean líderes a nivel mundial. En eso es que trabajamos nosotros porque, por ejemplo, en la provincia de Canadá trabaja con un centro para apoyo a la pequeña y la mediana empresa, empoderando e inspirando a los emprendedores para participar en innovación económica y desarrollo de nuevos negocios sostenibles. Tenemos, siguiendo los pasos de Jorge, que es nuestro líder y nuestro especial orientador, una incubadora disruptiva en Canadá para divulgación en la comunidad hispana de los importantes proyectos que aportan al desarrollo sostenible desde los centros de innovación canadienses, las incubadoras y los aceleradores de primer nivel. Se fomenta de esta manera y para especialmente las ciudades sostenibles, el emprendimiento profesional y empresarial que sea de carácter disruptivo y que sea al mismo tiempo verde en la comunidad hispana canadiense y la comunidad de Iberamérica. Los proyectos educativos de ingeniería y de tecnología, principalmente relacionados con tecnologías de energía limpia, por ejemplo, estos proyectos de energía solar fotovoltaica que ha mencionado Antonio, resultan de especial importancia desde nuestra visión. Y un ingrediente importantísimo que estamos agregando que es la ambiental, incorporar negocios verdes y tener en cuenta los objetivos de carácter social. No sé si me he extendido mucho, pero esto es lo que quiero comentarles sobre también ese campo de trabajo ambiental que hemos abarcado y que hemos estado empezando a trabajar y que resulta ser con inmensas oportunidades también para la comunidad hispana, destacando las aplicaciones de la ingeniería ambiental y la participación, por ejemplo, colaborativa que ha tenido Magna Green Group en Canadá, con el Consejo Canadá, con el Consejo de Construcciones Sostenibles, con los programas sobre tendencias de construcciones sostenibles que hay en este país y que nos pueden servir para ejemplo en otras latitudes. Las construcciones sostenibles y las tendencias, ¿hacia dónde van las construcciones sostenibles en este país? Entonces, esto sería tema de otro conversatorio, pero las aplicaciones de diferentes tipos de tecnologías para eficiencia energética y eficiencia energética de energías renovables han incorporado análisis y rendimientos de energía en diferentes aspectos. En eso, en eso es que estamos trabajando y recientemente, como estuvimos participando en Jamaica con la evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático en las comunidades del Caribe. Eso es más que todo la visión de Magna, Canadá y de los métodos de campo de ingeniería ambiental que me gustaría hablar más adelante. Como ves Antonio, pues al interior de la organización la estructura busca, por ejemplo en Canadá, trabajar muy desde el gobierno, desde hace varios años hemos trabajado con el gobierno y las universidades porque la innovación canadiense es de punta a nivel mundial y en Estados Unidos un liderazgo muy fuerte con la comunidad latina en el tema de la utilización de energías renovables y de una conciencia más verde. Desde Latinoamérica, Santiago está liderando un tema muy fuerte que es la visión desde la economía circular y desde todo este tema tan importante de cómo las empresas se apersonan de este tema de sostenibilidad. Yo quisiera, como digamos, respeto a la importancia, a la relevancia de tu empresa, ¿por qué no nos cuentas muy rápidamente Antonio? ¿Cuál es el rol de tu empresa en España que también está abordando a nivel mundial muchas cosas y darle esa relevancia del trabajo que ustedes hacen en este momento? Bueno, sí, Jorge, básicamente el rol que está teniendo nuestra compañía, he dado un apunte anteriormente, pues sería la manufactura de equipos que, bueno, que de alguna manera, pues contribuyen a este cambio social, que es a través de los softwares dentro de las actividades inteligentes y a través de los equipos para lo que serían las energías renovables y el almacenamiento de energía. Entonces, bueno, básicamente nosotros dentro de Europa, en este caso en España, sí tenemos una radio de distribución importante, principalmente por el sur, pero uno de los lugares y los mercados que más énfasis y, bueno, que más desarrollo están teniendo, sin duda, es el mercado latinoamericano. Países como, bueno, empezamos ya hace bastantes años en México, lo que sería mediante a través de ferias comerciales en las que participamos y, bueno, sí tenemos allí una red de clientes, han hecho unos proyectos allí muy interesantes que luego hemos ido un poco expandiendo esa forma de trabajar a otros países, pues, bueno, en Colombia, en el municipio de Santiago, se están desarrollando temas muy interesantes y además es que toda esta visión de sostenibilidad y de energía renovable, por lo que está teniendo un impulso muy importante, muy importante. se están haciendo allí esfuerzos muy fuertes y, bueno, estamos tratando también de nosotros de contribuir de esta manera, pues, con unos equipos que sean, por una parte, que sean muy eficientes, que tengan siempre una certificación que, bueno, un apoyo en todos los niveles, que, bueno, que, bueno, que tengan unos estándares de calidad muy altos y todo eso complementado, luego, con un buen servicio y con, bueno, un apoyo en todos los niveles, que, bueno, que, bueno, que, lógicamente dentro de la comunidad hispana es, ya que estamos hablando de productos con una tecnología muy importante, de productos complejos, pues, damos un apoyo que siempre se hace en nuestro idioma, ¿no?, todo en nuestro idioma. No es como si te vienen de otro país y, bueno, puede haber muchos problemas en un sentido a nivel comunicacional y a nivel técnico, pues, bueno, nosotros también tenemos esa ventaja y, bueno, efectivamente en Latinoamérica, pues, están haciendo cosas muy importantes y también es importante para nosotros como empresa, pues, también poder tener la oportunidad de entrar en países que, digamos, que no son de, o sea, donde la comunidad hispana es muy importante, en este caso, tal y como, como comentabas, porce, Estados Unidos, Canadá e incluso otros países que tradicionalmente no son, no son, no tienen una comunidad hispana tan importante, pero que, que también para nosotros constituye una manera de contribuir y de expandir en nuestro compañero, ¿no?, entonces, bueno, a nivel latinoamericano, lo que sería en México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, en todos estos países, donde tienen una participación importante, pero quizás el tema de ciudades inteligentes todavía esté en proceso de convertir las ciudades tradicionales en inteligentes, esto no es algo fácil y, bueno, de hecho, es un cambio continuo, ¿no?, o sea, van a ir apareciendo nuevas tecnologías y es importante que la municipalidad, de alguna manera, de todos estos países, por tener esa visión para estar adaptándose en todo momento, o sea, no que sea en un momento, venga, vamos a transformar en otra ciudad inteligente y ya está, ya se acabó, ¿no?, sino que esto se sabe que tiene que ser una, una forma de pensar de cara al futuro, y, pero sin duda, pese a que las ciudades inteligentes quizás todavía en ese proceso, no existe una conquista tan importante, sin duda, las energías renovables sí, ¿no?, o sea, Chile, Colombia, México, bueno, quizás México un poco menos últimamente, pero sí Chile en Colombia y Perú a nivel de proyectos de energías renovables es muy importante y también es muy importante el camino que está tomando Chile, por ejemplo con el tema del hidrógeno, ¿no?, es un, es un proyecto muy, es muy ambigioso y que sin duda va a marcar también lo que serían los años que quedan de este primer, de esta primera, de esos primeros cincuenta años del siglo, ¿no?, entonces, bueno, básicamente, nosotros, Nexity Labs, pues, tratamos de ser partícipes y tratamos de liderar en estas tecnologías para poder contribuir a que este cambio se haga de la mejor manera posible, de la manera más eficiente y que se haga también de una manera sostenible, por supuesto, y de la manera también mucho más, económicamente hablando, más fácil, ¿no?, o tratar de que todos estos productos también estén al alcance de cualquiera, ¿no?, que no sea simplemente los gobiernos que puedan realizar proyectos, sino también a nivel privado, incluso a nivel individual, también se pueda conseguir, ¿no?, o sea, que puedan empresas, industrias, se puedan nutrir de este tipo de tecnologías, tecnologías, pero que incluso cualquier persona tenga la capacidad económica, por una parte, que siempre es importante, y también la capacidad de poder realizarlo de manera fácil o de tener en su casa o poder tener en su negocio un sistema que le permita ser autónomo y le permita poner también su gota de agua a todo este proceso que es mundial y es de todo, ¿no? Mira qué interesante lo que dices, porque en Magna nos ocurre lo mismo, tenemos, estamos pensando desde la casa, cómo cambiar los sanitarios para que ahorran energía, hasta temas como los ODS, que es un proyecto que Santiago maneja, donde el año pasado tuvimos 60 expertos a nivel mundial y más de 40 mil personas atendiendo un evento de una semana, de una semana, entonces eso es la sostenibilidad, es de, como tú lo dices muy bien, desde la gota de cada persona hasta el océano de la humanidad, donde debe verse reflejado el cambio, pero digamos, para cerrar y muy importante, todo lo que está haciendo tu compañía de esa visión de ciudad, pero sabiendo que las ciudades los componen o se componen de seres humanos que tienen que entrar en el sistema, porque si no, de nada sirven. Y lo otro que es muy importante es que la tecnología, el software, el hardware y los equipos tienen una velocidad de cambio en temas de sostenibilidad impresionante y eso lo vemos y lo entendemos muy bien en nuestro día a día, especialmente en Canadá. Pero Santiago está muy involucrado en el tema de sostenibilidad, la construcción y toda la economía circular y todo esto que es tan importante, por eso es muy interesante ver ese esfuerzo que estamos haciendo de involucrar esto en Latinoamérica, porque si la gente entiende que esto tiene un beneficio también económico y un impacto ambiental y social muy fuerte, tendríamos cada vez más personas interesadas en cambiarlo. Entonces Santiago, y para cerrar, desde Latinoamérica, ¿cómo ha sido tu visión de todo esto? Y a pesar de tu juventud llevas años y años involucrado en esto, porque el mensaje de tener una persona como Santiago es que la juventud profesional tiene que ser el futuro, de tomar estos esfuerzos de años que estamos haciendo otros grupos y por eso creo que el rol de Santiago es fundamental. Entonces Santiago, cuéntanos, tú desde Latinoamérica y de esa experiencia y de todo lo que ya estás viviendo, ¿cómo ves tú el rol de Latinoamérica y de nuestros países en esta visión de transformar el mundo? Pues Jorge, aprovecho para dar un dato bastante relevante que hace un par de días salió la nueva lista de las Smart City Index de 2020 donde mostraba algunos datos con respecto a las ciudades latinoamericanas que han comenzado a tomar un protagonismo precisamente en el desarrollo de ciudades inteligentes. Uno de los datos bastante relevantes que me contó curiosidad fue el puesto que ocupan las ciudades latinas en especial, pues aquí en Colombia. Dos ciudades que se destacan, que en primer lugar está la ciudad de Medellín, que ocupa a nivel mundial puesto 72 y Bogotá, que es la capital, puesto 92. Estas dos ciudades han vivido un proceso de transformación y pues representa también pues el potencial que nosotros como región tenemos, pues debería que en el último año en estas dos ciudades escalar impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos comenzando a ver que las ciudades latinoamericanas comienzan a tomar un protagonismo en la construcción de ciudades mejor conectadas, mejor inteligentes, también incluso teniendo en cuenta el aspecto de sostenibilidad y eso así que afirma que el mercado latinoamericano, las ciudades latinoamericanas tienen un potencial de crecimiento impresionante. Desde mi visión como joven, desde mi visión que como comentaba ya en un par de años, muy metido en este tema de la sostenibilidad de la construcción, pienso que el detonante importante, que por lo menos a mí incluyo, para comenzar a tener esta visión hacia futuro y ser agente de cambio desde nosotros como productores, es el componente de la educación. La educación hace parte de que nosotros jóvenes podamos tener esa visión temprana de que no somos el futuro, sino que somos el presente y que por eso debemos de dar acciones y pasos contundentes para que la sostenibilidad podamos nosotros como jóvenes incorporarla en nuestra vida laboral, profesional, personal, con nuestro entorno, con nuestras familias y eso es un componente bastante interesante que demanda pues precisamente estos espacios surgen de esa iniciativa, de dar acceso a información, dar acceso a contenidos, dar acceso a espacios en los que los jóvenes podamos tener pues una voz, una voz de participación y eso es importante que como jóvenes, que como región podamos comenzar a tener pues un rol protagonista pues en las decisiones, en las decisiones que hoy en día se están tomando para el mismo futuro, pero que en el hoy se van a comenzar pues a tener algún tipo como de repercusión. Entonces pienso que los jóvenes tenemos ese potencial, ese futuro, pero desde muy tiempo para mi edad me he visto de incentivar, informar, ser partidos de los espacios y la educación por lo menos desde mi contexto y desde lo que he podido participar en los diferentes eventos y en este proceso educativo en que he vivido relacionado a la construcción sostenible, de la arquitectura, de la sostenibilidad, etc. ha sido gracias a la educación, no es como el chip que me ha despertado a mi, pues el poder estar en este espacio con ustedes. Bueno pues como ves Antonio, al interior de la organización tenemos una preocupación muy grande porque la comunidad latina en todo el mundo tome decisiones inteligentes referente a la sostenibilidad y creo que escuchar tu empresa y la cercanía que hemos tenido nos parecía muy importante dar esa voz y estoy seguro que van a verse algunos nuevos proyectos y visiones que haremos con empresas como la tuya buscando, me pareció muy interesante eso de que la tecnología esté al alcance de todos y hasta de la persona digamos que nunca piense que puede tenerla y la sostenibilidad y esa es la preocupación de nosotros a través de este conversatorio que como dice Santiago hay que educar y como dice Mauricio es de Canadá, hay que conocer todos estos esfuerzos porque recuerdo que cuando decíamos bueno y quien le va a interesar hacer emprendimientos verdes en Canadá y hoy casi que hace fila la gente del mundo para emprender y lo mismo quien le va a interesar a nivel de ciudad hacer transformaciones y hoy hasta hay un ranking de quien lo está haciendo y quien no entonces es importante que la gente de a pie conozca que esto existe y que puede ser parte de eso así que Antonio te agradecemos tu tiempo, no va a ser la primera vez que estés con nosotros, no va a ser la primera vez que te vean pero sobre todo es importante que sepa la gente que desde todo rincón del planeta hay gente trabajando y compañías muy comprometidas por un futuro mejor y como dice Santiago, esa juventud tiene que entender que el cambio hay que hacerlo ya porque si no, no hay futuro así de sencillo como la incertidumbre que a veces nos lleva esta pandemia, también sentimos esa incertidumbre desde hace muchos años desde la sostenibilidad así que a todos muchas gracias por este encuentro, como digo vamos a tener muchos más porque hay temas que son mucho más específicos y te estaremos molestando a ti Antonio y a tu gente que siempre está abierta a esto y nos encontraremos también para hablar de estas expos que van a haber en Ecuador y en Colombia sobre los temas solares nosotros aquí también estaremos en septiembre en la expo solar más grande de Estados Unidos trataremos de compartir también desde New Orleans y después estaremos en Expo Building en la parte de San Diego, en fin, en todo el mundo se están dando estos puntos y trataremos desde este conversatorio de contar lo último que está pasando a lo largo y ancho del mundo y esa es la labor de nuestro querido Santiago de mantenernos conectados a ti Antonio muchas gracias, a Mauricio muchas gracias también por tu tiempo, la conexión y nos veremos en otro conversatorio de mitos y realidades de la construcción verde acá desde Magna Green Group Antonio saludanos a todas las personas en España y gracias por tu tiempo nada, gracias a vosotros, muchas gracias Jorge, quiero pendiente para participar en cualquier otro momento y con mucho gusto bueno, un abrazo a todos y saludos desde cualquier esquina, ok un abrazo, muchas gracias, bueno pues Jorge Antonio, Santiago, muchas gracias y queridos televidentes, muy amables hasta luego pues muchísimas gracias un abrazo a todos un abrazo a todos